Bienvenidos al sorteo 6248, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 12 de agosto nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquieren en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado, aquí está el ganador de Cafeterito Noche, es el número 0614, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 0614, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Pijao y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.